Agua y fuego Como un barco en la arena Me tienes sancrado Me llenas de besos Y luego te vas Viento y fuego Agitan mi mente Tus besos ardientes Agitan mi cuerpo Como el sol en la playa Caiga en la arena Tus dulces caricias Me queman la piel Fuego Me quemas el fuego Aparece el fuego Me tienes el alma Encendida con tu fuego Me quemas el fuego Aparece el fuego Me tienes el alma Encendida con tu fuego Viento y fuego Agitan mi mente Tus besos ardientes Agitan mi cuerpo Como el sol en verano Calienta la playa Tus dulces caricias Me queman la piel Leña y fuego Más creen el deseo 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 Me tienes el alma Encendida con tu fuego Más creen el deseo Yo siento que te he querido Y te quiero más Es algo que necesito Para vivir Mi vida no sería vida Si tú no estás Todo lo veo más bonito Solo por ti Pero no comprendo Por qué Tú Dudas de mí Todavía no alcanzo a entender Por qué Piensas así Si tú debes pensar Cuando estamos juntos Lo que sentimos Lo que vivimos Mi amor Es algo tan bonito Eso es tan bello Que es muy difícil Que lo olvidemos Por Dios Ya no sé Qué pasará Ay amor Si tú no estás Ya no sé Qué pasará Ay amor Si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y esto te lo dejo a ti Yo qué más puedo pedir Lo mejor que me ha pasado En toda mi vida Ha sido tenerte a ti Como compañera Me has dado cosas tan bellas Cosas tan lindas Que vivo y doy mi vida Solo por ellas Y por qué tratas de dudar Este amor feliz Si mi vida ha sido y será Solo para ti Si tú debes pensar Cuando estamos juntos Lo que sentimos Lo que vivimos Mi amor Es algo tan bonito Eso es tan bello Que es muy difícil Que lo olvidemos Por Dios Yo no sé Yo no sé Qué pasará Ay amor Si tú no estás Yo no sé Qué pasará Ay amor Si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y esto te lo dejo a ti Yo qué más puedo pedir No sé No sé qué pasará No sé qué pasará Si tú no estás No sé qué pasará No sé qué pasará Lo mejor que ha pasado En mi vida Eres tú No sé qué pasará Desde aquel momento En que te vi De ti me enamoré No sé qué pasará Tú eres todo Todito todo Tú eres todo para mí No sé qué pasará Si sabes que yo vivo Ay, solo para ti ¿Para qué volver? Si ya no te quiero Eres mala Mala Te dejaste Ay, llorando Y ahora Quieres volver ¿Para qué volver? Si ya no te quiero Si te fuiste Y te olvidaste de mí Te dejaste Ay, llorando Y ahora Tú quieres volver Volver ¿Volver para qué? Para que volver contigo A un pasado Es solo un sorpreso ¿Volver? ¿Volver para qué? Fue una llamarada La que viví contigo No quiero volver Sería un castigo ¿Volver? ¿Volver para qué? Volver con la frente Nueva chica ¿Volver? ¡Volver para qué? El castigo ¿Volver para qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.